No, 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 porque pisaste cositas, yo te vi que pisaste cositas, hasta para allá. Amigos, aquí quería mostrarles la adaptabilidad de los perritos, que son increíbles, la verdad que son increíbles. Y bueno, pues ahora que acabo de dejar a Brownie, ay, falta alguien de acá adentro. Espérame, Chocolín, pásale, vete. Acabo de dejar a Brownie y inmediatamente los roles de la manada vuelven a cambiar. Miren, está Vitor y Albert jugando, que hace mucho que no se veían jugando ellos, y se mató. Espérame, ven, Sandy, ven, Sandy. Los estoy sacando, no metiendo. Bueno, total, hace mucho que no veíamos a Vitor y Albert jugando. Tigo, es que cada vez que tenga un perrito, la manada cambia, cambia bastante. Y ahorita antes de, ay, vomitaste, Mati. Ay, Chocolín, no se ve de comer la vomitada de Mati. Ya que, papi. Este, entonces, bueno, volviendo a los perritos, eh, ahorita estábamos viendo a Chuy y a Moni jugando. Mientras yo estoy regando ahí el céspedcito y recogiendo las poposillas y todo eso, pues me di cuenta que está jugando esta, esta Moni con, con, Chocolín, es que estás mojado, estás mojado. Este, Moni con, con Chuy, amigos, de verdad que, qué bonito. Ya, 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 abajo, 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 abajo. Creía que estoy hablando con él. A ver, tremendos, tremendos. Ahí está, un sacatito. Perdón por la toma tan cerca, pero me tuve que agachar por la manguerita. Vamos a cerrar acá. Tienen un desastre estos, estos chiquillos con, miren, este, hace cuánto que no se veía jugar Víctor con algo. Es que, te digo, ese es raro, pero sí cierto. Allá va Albert con un juguete. Hace cuánto, amigos, no veían jugar a Albert y a Víctor. Él con un plato y el otro con un juguete. Ahorita estaban jugando entre ellos. Entonces, es, es raro, pero sí. Víctor, los platos no se rompen, Víctor. Víctor. Ay, papita, me puse un juguete. Es, solo me voy a acabar el agua de aquí de la mañana. Es estirable. Te digo, es bien raro, pero es verdad que cada vez que traemos un perrito, los roles de la manada cambian, la jerarquía de la manada cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Por eso el doctor Luis me ha dicho muchas veces que ya no traiga más perritos por, sobre todo por la salud psicológica de Chacolín. Pero, mira, este travieso es lo que le hizo. Ay, Víctor. Estos platos son nuevos, Víctor. Están bien padres porque no se resbalan. Qué tremendo eres. Pero, bueno, te digo, cosas raras pasan. Te digo, acabo, solo acabo de dejar a Brownie en este momento y ya están pasando cosas extrañas. Ya cambió la jerarquía, ya cambió, eh, miren, hace cuántos minutos, de verdad, es que es en serio, hace cuánto que no pasaba eso. Y Moni se va a unir, por supuesto, como no está Brownie, ella se va a unir. Ya viene Chuy. Qué raro, ¿verdad? Qué raro todo. Pero, bueno, son solo jerarquías, solo cosas de perros que nosotros no entendemos. Ay, no saben cuánto me dolió, no saben cuánto me dolió dejarla. La verdad que sí. Chuy, ¿qué estás comiendo, Chuy? Un pedazo de plato, espero que no. A ver. ¿Qué estás comiendo? No, 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 no. Ojos de peluches, no. No manches, o sea, pues es el otro ojo de ese peluche. Miren, amigos, qué tremendos. Déjame le quito el otro ojo para que no sea un peligro. El problema es que al quitarle el ojo, pues, no es tan fácil, quién sabe cómo lo hicieron. Ay, sí se iba a abrir. Sí, pero esto es muy peligroso. Esto es que estos peluches no son de perro. Yo los saqué de la máquina de peluches. Debo de tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Miren, tampoco se había visto eso, amigos. O sea, el Vítor con Monique. Son increíblemente adaptables, increíblemente adaptables. Espero que Brawni se esté adaptando. ¡Ah, Chuy! Estás todo bonito. ¡Guau! Con esto que estoy viendo, en serio que me sigo sorprendiendo. Los conozco. Son perritos míos desde hace mucho tiempo. Víctor y Álvaro ya tienen 4 o 5 años aquí, a lo mejor más, y me siguen sorprendiendo. Hasta el Benji va a jugar. ¡Oye, Benji! ¡Benji! ¡No, Benji! Ella no está en celo, está operada. Ay, pues es que se me hizo fácil. ¡Qué bonito, amigos! De verdad es que me vine bien triste de dejar a Brawni y les pongo el video en unos días de Brawni, de la adopción. Pero al ver esto, sé que ella se está adaptando también. Al mismo tiempo que ellos se están adaptando aquí, ella se está adaptando allá. Porque son más adaptables de lo que creemos. ¡Bien!